Bueno, pues buenas noches a todos. Empezamos el mes de mayo y en este mes de mayo vamos a tratar el tema de católicos en la vida pública. Y bueno, para empezar este mes le hemos pedido a don Javier Peño, que tenemos aquí hoy con nosotros, que nos hable de San Pablo, por aquello de que es el apóstol Adgentes y que empieza esa evangelización. Bueno, pues el ponente de hoy, don Javier, es sacerdote, es nacido en Valencia en el año 87 y es periodista, pero bueno, el señor le llamó al sacerdocio en Santiago, que está muy vinculado al camino de Santiago, está muy marcado por ese camino y actualmente es vicario parroquial en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en Madrid. Y como digo, bueno, pues muchas gracias, don Javier, y le hemos pedido que nos acerque a esta gran figura, al gran San Pablo. Buenas noches, gracias. Muy bien, muchas gracias, María. Ya, pues nada, pues aquí estamos, ¿eh? A ver qué sabemos decir. Bueno, lo primero sería invocar al Espíritu Santo, ¿no? Porque al final estamos en tiempo de Pascua, y el tiempo de Pascua, al final es el tiempo de... Una vez pasa la octava, esperará al Espíritu Santo, ¿no? Pues bueno, pues nos parece invocamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Bueno, bien, Pablo de Tarso, la verdad es que es un tipo impresionante. Es un tipo que verdaderamente para una charlita así, evidentemente, no. Va a ser muy poco. Entonces, al final, pues tenía que escoger un poco sobre... Ponerle algún acento a San Pablo. Bueno, bien, lo primero es decir que, obviamente, nace en Tarso de Cilicia y, más o menos, sería contemporáneo de muchos de los apóstoles, ¿no? Y, obviamente, se fue contemporáneo con Jesús en algún momento, ¿no? Lo primero que a mí, personalmente, me llama muchísimo la atención de la vida de San Pablo es una cosa. Y es que debía ser un hombre, ante todo, un buscador de Dios. Bueno, él dice que no, que era fariseo, que cumplía muy bien las leyes. Es decir, que el deseo de verdad lo tenía. Porque, al final, si uno es judío convencido, si uno vive su religión a tope, como San Pablo reconoce que vivía el judaísmo, bueno, es porque, sin duda, en él hay un anhelo. Y sabemos que todos los judíos esperaban el Mesías. Por tanto, debía ser un tipo bastante... Bueno, sí, un buscador de Dios. Y, al final, eso que a veces lo vemos un poco en negativo, porque, obviamente, en el Evangelio a veces aparece la confrontación entre fariseos, herodianos, publicanos y tal, ¿no?, con el Señor. Pero creo que eso tiene su punto de positivo y en San Pablo se ve claramente. Si este Señor no hubiera sido tan vehemente buscando la gloria de Dios, no se hubiera convertido. Y, precisamente, esa vehemencia es lo que le lleva a reconocer al Señor cuando, bueno, obviamente, cuando el Señor se le cruce camino de Damasco, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes que muchas veces no se comenta, pero creo que es muy bueno caer en la cuenta, ¿no? Porque, al final, lo importante es la verdad. Y no hay que tener miedo nunca a la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres y la verdad es Jesucristo. Entonces, toda aquella persona que abra su corazón a la verdad ya está en camino de encontrar al Señor, ¿no? Creo que San Pablo es un gran ejemplo. Y, obviamente, ese mismo carácter que le llevaba a matar cristianos es el que le lleva a, como él dice, ¿no?, a tantos sufrimientos y padecimientos por Cristo y por el Evangelio. Pero, en el fondo, si nos fijamos, son los mismos temperamentos, de la misma manera. Lo que pasa es que se cruza el Mesías y le cambia la vida, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, es el mismo impulso interior que me parece súper bonito. Bien, el siguiente gran dato que tenemos antes de su conversión sobre la vida de San Pablo es que es verdad que estaba presente y aprobaba la ejecución de Esteban, ¿no?, que aparece en ese hecho de los apóstoles y que, obviamente, era persiguor de la iglesia, como ya hemos dicho, ¿no? Luego viene ese episodio del camino de Damasco, que se le aparece el Señor de aquella manera y, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, tal. Y creo que también es muy bonito darse cuenta de que, a veces, hemos malinterpretado la conversión de San Pablo. Porque la conversión de San Pablo, que, sin duda, es el momento central de su vida y por eso lo está, lo repite varias veces, ¿no?, en sus cartas, y si aparecen los hechos es porque seguro que a San Lucas le debió dar la tabarra una vez tras otra, ¿no?, con ese momento fundante de su vida. Pero a lo que iba es que San Pablo se convierte, está en sus tres días, ¿no?, aparece, o sea, aparece en... Una vez ya es acogido por la comunidad, que a veces tenemos la impresión, incluso a veces está el famoso refrán, ¿no?, o sea, ha caído el caballo como San Pablo y ya parece que pasas, ¿no?, de ser un matacristiano a ser el más santo de todos. Mentira. Porque San Pablo, en la Carta a los Gálatas, dice claramente que después de Damasco se va a Arabia. Y, obviamente, tan pronto a Arabia, el catolicismo dudó mucho, el cristianismo, que estuviera muy extendido en Arabia en aquella época. Entonces, en cierto sentido, da la sensación de que en esos alrededor de tres años que pasa allí, es como que se percibe una especie de camino interior, de interiorizar lo que le ha pasado. Y, de hecho, es algo que está plenamente en consonancia con lo que después es su vida. Si una persona no asume, si una persona no reza mucho sobre la conversión que ha tenido, es imposible que luego haga lo que haga San Pablo, incluso siendo tan vehemente. Porque seguro que se preguntaría más de una vez, nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, ¿no? Incluso los que tocó madera, tenemos fe. Bueno, pues, ¿qué real es esto? No se me habría ido un poco la cabeza, ¿no? Todo ese tipo de preguntas que a veces el Señor permite, pues, precisamente, para que le volvamos a elegir, ¿no? Y yo creo que esto, que este paso por Arabia, hay que resaltarlo. Porque San Pablo no es San Pablo sin ese paso por Arabia, probablemente, ¿no? Y después también, antes de esto, la importancia que San Pablo se da cuenta enseguida de que, oye, que hay una iglesia que le precede. Que está Pedro. Que Pedro, entre comillas, está por encima de él, ¿no? Y cómo se va a los apóstoles, ¿no? Y se va a ser reconocido. Incluso hay un episodio, ¿no? Que parece, o da la sensación de que le explica un poco lo que, de que explica a San Pedro y a los apóstoles, lo que él está predicando para ver si su doctrina es buena, ¿no? En definitiva, creo que es muy bonito darse cuenta de que la conversión de San Pablo se realiza en el tiempo y que es eclesial. Es decir, que no va por su cuenta, ni mucho menos, ¿no? De hecho, por eso es tan bonito que luego aparezca, ¿no? En el concilio de Jerusalén. O, por ejemplo, un poco más adelante, la valentía que tuvo, absolutamente heroica de enfrentarse a San Pedro, ¿no? Cuando San Pedro estaba volviendo a prácticas judaizantes y San Pablo, el tío, ¿no? A veces que estamos acostumbrados a... Hay personas que ven a los curas como seres semidivinos, otros son con los obispos, otros con quien sea, ¿no? Pero es verdad que la valentía que hay que tener para corregir a Pedro, bueno, me parece que es bastante potente, ¿no? Y también es un ejercicio de caridad y de eclesialidad, ¿no? En este caso, corregirá nada más ni nada menos que a San Pedro porque, por vergüenza o lo que sea, pues estaba yendo un poco del camino, ¿no? Obviamente que la vida de San Pablo, lo que más nos llama la atención siempre son los viajes. Tiene los grandes viajes que van de aquí para allá, bien. Sobre los viajes se pueden decir mil cosas, pero yo creo que lo más importante es que cómo los viajes parten entre comillas después de ese encuentro en Jerusalén con los apóstoles, ¿no? Y cómo San Lucas, que describe el sitio de los apóstoles y obviamente es el mismo que hace el Evangelio y lo tiene en la cabeza, esa unión, cómo utiliza también la figura de San Pablo para explicar la predicación a los gentiles, además de los judíos y también la nueva centralidad de la nueva Jerusalén, que será Roma, ¿no? Pero al final todos los viajes de San Pablo al final sí va a haber... Es como si fuera ganando Mediterráneo, ¿no? Va ganando Mediterráneo hasta llegar a Roma, que es donde estaba otra vez Pedro, ¿no? Entonces, en esa eclesialidad que está en el principio de su vida se mantiene y tiene su epílogo en otro ámbito de eclesialidad como es Roma, ¿no? Bien, y bueno, sobre su vida tampoco quiero decir mucho más porque podemos estar aquí, ¿no? Resumiendo mucho, ¿no? Y he tocado ciertas cositas. Obviamente que San Pablo, además de los viajes, es muy conocido por... Hombre, por el testimonio de San Lucas en los hechos y también por sus cartas. Antiguamente se creía que más cartas de las que son eran de San Pablo. Ahora ya se sabe más o menos, ¿no? Que hay una serie de cartas que no son paulinas. Las que más o menos se tiene claro que sí que son de San Pablo. La de los tesalonicenses, la de los filipenses, las dos de los corintios, la de los gálatas, la de Filemón y la de los romanos, ¿vale? Entonces, voy a intentar acercarme un poco a la figura de San Pablo, ¿vale? Desde dos... Desde dos... Bueno, tres aspectos, ¿vale? Para que tampoco me puedo... No me quiero enrollar demasiado. Lo primero, cosas que ya he destacado, que en el fondo es lo primero para terminar, que es esta primera parte. Primero, la fe fuerte y firme que tiene, ¿no? Y la fe está basada en una experiencia de Dios. Creo que es súper importante ponerse cara a cara con Dios y no huir al Señor. Porque a veces lo que pasa... A veces yo me pregunto como sacerdote, ¿no? ¿Por qué yo sí en el fondo me he dejado encontrar por el Señor? A lo mejor es que el Señor no ha salido al encuentro de los demás, pero es que el Señor siempre está saliendo al encuentro de los demás. Lo dice la palipsis, ¿no? Toco la puerta y llamo. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Pues que en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, lo que le pasa es que... Pues eso, lo que decía antes, que tiene una disponibilidad. Tiene una disponibilidad y se deja... Se deja liar la manta a la cabeza, entre comillas. Es decir, es un tipo que en cuanto ve las consecuencias de lo que significa convertirse, en cuanto ve las consecuencias de lo que significa seguir al Señor, no se arredra, sino que sigue hacia adelante, ¿no? Es verdad que hay cualidades naturales. San Pablo debía ser un tipo vehemente como él solo. Pues obviamente eso te ayuda, ¿no? Porque cuando tienes convicciones y encima eres vehemente, bueno, pues el mundo arde, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante eso, ¿no? Y cómo él, su experiencia de encuentro con el Señor jamás la olvida, ¿no? Esto de Santa Teresa de Jesús, no sé si en la cuarta o en la quinta morada, habla de esta certeza que Dios infunde en el alma de un encuentro con él, ¿no? De una presencia divina en el alma y que no es sentimental, que no es... Que casi no se puede explicar, pero que no puedes en absoluto dudar de que ha sido Dios, ¿no? Pues es esto, ¿no? Lo que se ve en San Pablo. Deriva esta vivencia, pues eso, la valentía, pero también la conciencia de la misión, ¿no? A mí me parece brutal cómo se da cuenta de que se ha recibido un don es para darlo y que no puede guardarse el don y que no puede vivir para sí mismo, ¿no? La vida y la muerte somos el Señor y él, bueno, pues es consciente de lo que significa de que Dios es celoso, ¿no? De que Dios implica en que Dios nos quiere por completo, ¿no? De que Dios quiere la totalidad, de que Dios... Bueno, y que al final esto yo a veces lo digo y puede escandalizar un poco, ¿no? Pero es verdad que si lo pensamos un poco es un poco el título del libro del Cardenal Sara. En verdad es odioso a nada, ¿no? Es decir, y Jesucristo o es Dios o es uno de los grandes chalados de la historia. Es decir, yo no conozco a mucha gente que vaya diciendo por ahí yo soy, ¿no? O yo soy el Mesías. Yo no conozco a mucha gente así. Sí. Pero o la Virgen María o es Nuestra Señora la Purísima o es otra cosa. Pero no hay término medio. Y San Pablo se da cuenta de que la fe radical en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y toma conciencia esto, ¿no? De que ha recibido un tesoro. Él es consciente por la propia debilidad de que lo lleva en vasijas de barro. Pero, bueno, la vasija de barro no es un impedimento, ¿no? Para que el tesoro crezca, ¿no? Y para que el tesoro pueda ser derramado también para los seres. Y esto nos demuestra otra vez lo que marca la vida a San Pablo. O sea, la propia vida, ¿no? Como está marcado por la propia vida. Esto se ve en sus cartas de una manera impresionante. Ya no solo con la conversión, sino la conciencia de su debilidad o el aguijón en la carne, ¿no? Que no se lo quita de en medio. En el fondo es una teología la que él hace, es unas cartas. Eso es súper existencial. Y es súper bonito porque en el fondo habla de lo que vive. Y cuando uno habla de lo que vive y lo que vive es el encuentro con Dios, claramente es otra cosa. Obviamente también está inspirado por el Espíritu Santo y por eso es escritura, ¿no? Pero yo creo que se me entiende, ¿no? Del carácter que hemos hablado y la eclesialidad pues también, ¿no? Y simplemente resaltar una cosa que acabo de decir de esos lados que es la conciencia de la debilidad que tiene San Pablo. Al final esto se repite mucho pero es una gran verdad. Es decir, el catolicismo no se trata de no caer nunca sino de levantarte siempre o por lo menos que la última vez te pille de pie entre comillas, ¿no? Pero a mí siempre me consola mucho una cosa que leí una vez en un libro sobre la confesión y no tiene ni idea pero resulta que lo dice el concilio de Trento, ¿no? El concilio de Trento que no tan acusado de uuuu pues el concilio de Trento dice que ninguna persona excepto la Virgen María ¿no? Ninguno de nosotros puede evitar el pecado siquiera el venial a lo largo de su vida, ¿no? Pues es una persona que es consciente de que va a pecar y es consciente de que peca pero es consciente de que lo que le define no son sus pecados sino la gracia mayor a la que está allá Esto luego se ve mucho en la última parte que lo quiero destacar en su propia teología Hay una frase de la carta a los hebreos creo que es que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, ¿no? Y en San Pablo esto se ve súper claro Tiene la conciencia de que Dios es el mismo es el entre comillas, ¿no? Yo odio la distinción del Dios entre el antiguo del Nuevo Testamento lo odio Me parece una cosa de locos pensar que hay dos dioses o dioses pero San Pablo tiene clarísima esa continuidad y es precisamente porque se ha dado cuenta de que toda su vida es pues eso es un seguir, seguir, seguir pero el único fiel es el Señor y como el único fiel es el Señor el único fiel es Dios pues obviamente él puede apestar de su debilidad seguir para adelante ¿no? Esto es muy interesante además el Evangelio del próximo domingo es cuando Jesús dice yo soy el camino a la verdad y la vida y yo recuerdo un profesor nos estuvo explicando cuando yo hice teología dogmática nos explicaba las diferentes concepciones de la palabra verdad según diversas lenguas y nos explicaba cómo para un judío la verdad es el amén por tanto la verdad está basada en lo que Dios en lo que Dios ha revelado entonces la verdad es la fidelidad de Dios ¿no? entonces esto es lo que se ve con San Pablo claramente ¿no? que el amén la fidelidad a Dios y de Dios es lo más importante ¿no? no simplemente su debilidad y bien y ahora lo que también la parte así como más más central me gustaría hablar de es un poco el título opuesto a esto ¿no? Pablo prisionero del espíritu ¿no? porque obviamente es una es una es una cosa que él mismo se reconoce ¿no? como prisionero del espíritu y es la acción del espíritu santo en el alma de San Pablo porque se ve creo que se ve muy claramente es decir cuando San Pablo dice bueno primero vamos a tener claro que a Dios solo le interesa una cosa ¿no? que es nuestra santidad ¿no? si Dios nos eligió en la persona de Cristo antes de fundar el mundo ¿para qué? para que seamos santos y repulsados por el amor ¿no? eso está clarísimo por tanto ¿cuál es la misión del espíritu santo? formar en nosotros el corazón de Jesús a eso se dedica el espíritu santo y si tuviéramos que reducir toda la misión del espíritu santo en nosotros pero obviamente también en San Pablo es decir en todos los cristianos post-pentecostales ¿no? después de pentecostés es esto que seamos que tengamos que nuestro corazón sea como el corazón de Jesús ¿no? entonces San Pablo en la carta a los gálatas dice el espíritu santo Dios nos ha dado el espíritu que hace suscitar ¿no? en vosotros o que nos hace llamar padre a Dios ¿no? es decir para ello el espíritu santo suscita en nosotros la fe ¿no? y la fe no de cualquier manera sino la conciencia de la afiliación de Dios esto lo dice el propio San Pablo por eso voy a intentar utilizar cosas de San Pablo para que nos demos cuenta de como él mismo claramente tenía bueno como estaba poseído por el espíritu santo ¿no? bueno y así estaba poseído por el espíritu santo es decir ¿vale? entonces él se convierte a Jesús y obviamente bien sabemos que la afiliación del judío converso que reconoce a Jesús no es la misma afiliación que que tienen los judíos la misma concepción de afiliación ¿no? porque ahora somos hijos en el hijo y somos hijos de un modo mucho más pleno ¿no? entonces insisto el espíritu santo suscita en San Pablo precisamente eso la fe y la conciencia de que Dios es su padre y que Dios es su padre en Cristo ¿no? bien después de que el espíritu santo suscita en nosotros la fe pues obviamente pues se pone manos a la obra ¿no? entre comillas tiene que formar el corazón de Jesús en nosotros claro el corazón de Jesús es puro amor eso está más claro que el hago y por tanto para amar hay que poner en orden hay que poner en armonía fundamentalmente por utilizar la 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 antropología de santo Tomás de pensamientos deseos ¿no? y los sentimientos del mundo emocional ¿no? que es inteligencia voluntad y las emociones ¿no? claro para poner en armonía todo esto primero lo que hay que hacer es captar la verdad es decir descubrir la verdad ¿no? porque al final el amor solo se puede dar cuando se vive en la verdad ¿vale? porque amor y verdad en última instancia son lo mismo que es Dios ¿vale? entonces el Espíritu Santo nos infunde una serie de dones ¿no? que nos permiten conocer a Dios y ese conocimiento es el que va suscitando en nosotros el amor y el reconocimiento de que ese impulso primero del Espíritu Santo que nos ha hecho llamar Abba Padre a Dios es real y esos dones nos permiten interpretar la vida desde Dios por tanto empezamos a pensar como Cristo empezamos a querer como Cristo empezamos a sentir como Cristo por eso él dirá en otro momento tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús porque eso es la santidad comprendiendo que cuando ahí San Pablo está utilizando la expresión sentimientos está yendo no a lo que entendemos hoy en día ¿no? por lo sentimental está entendiendo lo más profundo del corazón por tanto repito pensar como Cristo querer como Cristo y sentir como Cristo ¿vale? pues eso los dones del Espíritu Santo que nos permiten conocer y amar a Dios sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia piedad y el temor del Señor ¿no? de hecho el don de piedad es lo que hemos visto antes ¿no? es reconocer a nuestro Padre Dios ¿no? entonces bien esto es lo que dice Isaías ¿no? pero ¿qué pasa? claro cuando Dios empieza a actuar cuando Dios nos empieza a dar sus dones hay un pequeño problema o un gran problema según se mire que es el yo el ego el papagayo como yo le digo ¿no? si enseguida nos salen los egos y por tanto como decía mi quizá mi maestro espiritual es Romano Guardini ¿vale? y el Guardini decía que que contra quien más Dios se tiene que estar peleando toda la vida por salvarnos por salvarnos es contra nosotros mismos y precisamente el Espíritu Santo lo que encuentra cuando nos da sus dones es mucha resistencia en nosotros mismos en nuestra concupiscencia y en verdad tiene que estar luchando contra nosotros y por eso entendemos la acción del Espíritu Santo como una purificación nosotros lo entendemos en negativo porque muchas veces lo entendemos desde nuestro pecado ¿no? es decir que tenemos que salir de nuestro pecado pero claro formar el corazón de Jesús es lo que dijo el Bautista que él tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar y eso a nosotros nos cuesta horrores ¿no? o el Espíritu Santo a veces para que crezcamos más rápido nos lleva al desierto hay personas que por desgracia por una catequesis sobre el Espíritu Santo un poco extraña piensa que el Espíritu Santo no puede estar no nos puede llevar al desierto ¿no? o que el Espíritu Santo y desierto son cosas que no caben cualquiera que se haya leído el Evangelio se da cuenta de que lo primero que hace el Espíritu tras el bautismo del Señor es Espíritu es desierto perdón es decir es que en cuanto uno lee un poco el Evangelio se da cuenta ¿no? pero es verdad es verdad el Espíritu Santo choca contra nuestra alma y a veces pues nos lleva ¿no? al desierto para que podamos crecer en el amor ni más ni menos ¿no? y para que aprovechemos mejor los dones claro ¿cuál es el gran problema? que eso implica que nos tenemos que estar peleando contra nuestros pecados durante muchos años esto en San Pablo se ve clarísimo a lo que he dicho antes primero la conciencia de su debilidad y ese pecado ese aguijón que no es capaz de quitarse ¿no? o la otra frase tan bonita ¿no? cuando se da cuenta de que escucha del Señor mejor dicho más que se da cuenta de que su fuerza se realiza en la debilidad ¿no? y es precisamente por esto porque la debilidad que él siente en el fondo es el yo el viejo yo que está muriendo y por eso se siente débil pero cuando muere el yo entonces se realiza la debilidad que es porque es perdón sí se realiza la fortaleza porque ya no es el viejo yo sino es el nuevo yo ¿no? creo que se ve súper bien en San Pablo y bien como la batalla obviamente no es fácil y a todos todos tenemos nuestras purificaciones cada uno tenemos nuestra colección de pecados que nos dan más la tabarra bien como necesitamos reforzar ese primer amor como tenemos que volver a darnos cuenta una vez más lo que dice San Juan de que Dios es quien nos ha precedido en el amor que es Dios quien nos ha amado primero para reverdecer ese sentido de filiación esa conciencia de la fe el Espíritu Santo hace que podamos disfrutar de sus frutos que son precisamente los que dice San Pablo en la carta de los cápitas ¿no? caridad gozo paz paciencia longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad ¿no? cuando vemos reconocemos esto en nosotros entonces decimos wow es que es verdad es que el Espíritu Santo ¿no? está actuando en mí y el Señor me regala la conciencia de darme cuenta de que oye que sí que no soy el mismo de antes que es que si echo la vista atrás me doy cuenta de que antes pecaba por ejemplo lo más entre comillas la línea más gorda ¿no? que antes tenía no sé qué peca mortal recurrente y ahora ya no ¿no? o que antes estaba fatal y no tenía sentido a mi vida y ahora sí lo tiene que antes estaba triste y ahora tengo un sentido de la vida ¿no? echas la vista atrás y reconoces como Dios ha pasado en ¿no? ha pasado por ella y dándote cuenta de eso el presente tiene un nuevo impulso ¿no? que siempre se orienta hacia el futuro ¿no? y por supuesto además de los frutos del Espíritu Santo pero bueno en el fondo es prácticamente lo mismo estarían los consuelos ¿no? los consuelos de Dios pues que es verdad que es verdad que a veces el Señor o el Espíritu Santo suscita en nosotros pues ciertos entusiasmos ¿no? en el sentido originario de la palabra ¿no? cierto gozo cierto bien claro que sí ¿no? esto también Santa Teresa es muy interesante cuando distingue entre creo que los términos que ella utiliza son los gozos y los contentos o algo de esto ¿no? el fondo viene a decir que a veces es verdad que nuestro gusto humano puede identificarse con el divino entre comillas ¿no? y tenemos gustos que proceden de nuestras pasiones dice Santa Teresa que vienen de nuestra carne ¿no? y otras veces es cuando Dios suscita en el alma esa conciencia esa certeza ¿no? de que de verdad él está ahí de la presencia de Dios en el alma ¿no? que es lo que te da esa tranquilidad y es lo que permite por ejemplo comprender el principio del evangelio el próximo domingo otra vez ¿no? no se turbe vuestro corazón ¿no? porque son unas certezas íntimas del amor de Dios ¿no? y bien todo esto queda muy bien pero al final de la vida nos van a examinar del amor y al final la clave de todo está en poder entregar la vida ¿no? al final todo esto de los frutos del Espíritu Santo está muy bien pero todo don implica una tarea ¿no? y al final la principal tarea que reciben los apóstoles es predicar el evangelio ¿no? entonces ¿cómo se concreta esa entrega de la vida en San Pablo? ¿cómo se ve que el Espíritu Santo es un torbellino en su interior? precisamente en que cumple el mandamiento de Jesús en el momento de la ascensión predica 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 y todos los sufrimientos los ofrece por Cristo y entonces al final nos damos cuenta en la vida de San Pablo de que tanto la predicación como el hecho de soportar sus sufrimientos que los tuvo y montones ¿no? se ven en sus cartas vamos este hombre llegó vivo a Roma de milagro ¿no? es verdaderamente una sobreabundancia del amor es una sobreabundancia de la acción del Espíritu Santo en él sin esa sobreabundancia de amor creo que es imposible predicar lo que predicó San Pablo es imposible sufrir lo que sufrió San Pablo por Jesús ¿no? y fijaos que San Pablo al final todo este proceso que estamos haciendo de trabajo del Espíritu Santo de búsqueda de la verdad de reconocimiento del Mesías el Señor como nunca se deja ganar en generosidad se lo paga identificando plenamente el corazón de San Pablo con el suyo esto en cristiano se llama martirio ¿no? es la misma vida la misma muerte de Jesús ¿no? siempre se dice ¿cuál es el gran regalo de Jesús a sus apóstoles? pues precisamente el martirio esto obviamente desde una visión no cristiana uno dice este tío está chalado pero bien sabemos que el martirio bueno mueres aquí y directito arriba ¿no? eres beato hipso facto ¿no? entonces el Señor al final identificándose identificando a San Pablo en su muerte con él pues lo que hace es que le manda al cielo ¿no? y le regala pues eso la mayoría de las identificaciones ¿no? que es como eso es la corona de la identificación con el Espíritu Santo ¿no? es el sí es que es el martirio ¿no? es de después de despienso yo soy ya lo he dicho al principio ¿no? muy devoto del apóstol Santiago claro al final es un tipo que el apóstol Santiago que que quería estar a la derecha del Señor que había todo lo que te da la gana y ¿vais a poder beber del cáliz que yo de beber? bien si vais a poder claro no les dice el cómo porque si no hubieran salido por patas ¿no? como ya salieron en Getsemaní pero precisamente es llamativo que en ese momento el Señor a Santiago y a Juan no les echara la bronca sino que simplemente les puntualiza y anima a los demás ¿no? y dice dejaros de tonterías de quién es el mayor ¿no? no es como con San Pedro que le dice apártate de mi Satanás no es duro en ese momento porque sabe que hay un impulso bueno porque ellos lo que quieren es estar con Él y creo que esa es la vida de San Pablo es un querer estar con Dios eso tiene como gran regalo encontrarse con el Señor y una vez estás encontrado con el Señor y has vivido con Él pues ya está ni purgatorio ni historias de esta tierra al cielo ¿no? y obviamente en el cielo sí que tendremos el corazón de Jesús bien esta es la la segunda parte ¿vale? que creo que era como lo más por ver un poco cómo Dios actúa en la vida de San Pablo ¿no? y tampoco de una manera muy lineal porque eso puede aburrir hasta las ovejas ¿no? bien y el domingo el buen pastor ya ha pasado entonces lo dejamos ¿vale? entonces simplemente para acabar resaltar un poco algo de la teología de San Pablo se pueden decir mil millones de cosas ¿no? pero quiero volver a repetir lo que he dicho antes es la conciencia de San Pablo de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre ¿eh? creo que es súper importante y que darse cuenta de que los dones de Dios son irrevocables como también dice la escritura ¿no? que el fiel es Dios y precisamente las cartas de San Pablo si algo claman es precisamente eso ¿no? por ejemplo cuando empieza a hablar de Adán y Cristo ¿no? y por el pecado de uno murieron todos y tal, tal, tal en el fondo todo eso más allá del lío de palabras ¿qué nos viene a decir? que al Señor le basta un solo justo a Dios le basta un solo justo para para llevarnos a todos con él ¿no? que en el fondo es lo que se repitió con el arca de Noé solo ¿no? el Noé el único que más o menos debía ser justo es lo mismo que se repite en la negociación que es maravillosa del Señor con Moisés por ejemplo ¿no? o con el resto de Israel es decir no sé esa conciencia ¿no? de la fidelidad de Dios y el hecho de la conciencia de la preexistencia de Cristo en esto yo creo que es algo muy importante en su teología y en su conciencia ¿no? es decir que Dios que Jesús existía desde antes de la creación del mundo y que desde ese momento ya nos estaba llamando a nosotros ¿no? a la santidad y que precisamente el Señor existe bueno el Señor o sea mejor dicho la misión de Jesús es llevarnos a él es llevarnos a él llevarnos a él llevarnos a él ¿no? y él lo interpreta todo en esa clave claramente se ve que sus sufrimientos simplemente son una oportunidad para darse cuenta de cómo Dios está actuando ¿no? si muchos de nosotros nos revelamos o nos encaramos con el Señor San Pablo se ve claramente que jamás duda de las buenas intenciones de Dios muchas veces yo vamos creo que nos pasa a todos a veces pensamos mal de Dios o no nos fiamos de él o a ver qué pasa ahora no, no, no es que San Pablo no duda ni en nada ¿no? ¿por qué? porque tiene claro que hay un plan mucho más grande desde siempre ¿no? y que su única misión es ser santos que todo lo que hace Dios con nosotros es para ser santos ¿no? pero bien no es simplemente que vengamos de Cristo y que vivamos con Cristo sino que también nos orienta el futuro con la recapitulación en Cristo ¿no? San Pablo es muy bonito que también habla del cielo ni ojo vio o cuando dice eso que todo será recapitulado en Cristo Jesús ¿no? creo que es súper bonito que su meta sus ojos están puestos en el cielo y cuando una persona tiene sus ojos puestos en el cielo cuando una persona tiene puestos sus anhelos en el cielo cuando una persona mira esta vida desde el cielo que en el fondo es la clave de todo esto ¿no? porque así es como uno puede pensar como Cristo sentir como Cristo y querer como Cristo ¿no? si lo mira todo desde el cielo desde el hecho de que a Dios solo le interesa nuestro cielo bueno pues así vive su vida ¿no? y es verdad que ya para acabar que San Pablo es el ejemplo de que de que Cristo es el centro de que Cristo es el culmen que Cristo es la alianza de las alianzas y que no se entiende la historia de la humanidad no se entiende absolutamente nada sin la irrupción de Cristo ¿no? y sin la presencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestro mundo ¿no? y esa conciencia es lo que esa certeza es lo que le lleva a él pues a liar la cría y bueno esto es más o menos muchas gracias don Javier algunas preguntas que me llegan bueno la primera la primera la hago yo podemos pensar muchas veces los cristianos de hoy que bueno pues yo no tengo el temperamento que tenía San Pablo antes de su conversión no mató a cristianos y por lo tanto pues después de mi conversión tampoco soy un San Pablo que voy evangelizando ni mucho menos me parece un premio el martirio ¿no? ¿cómo podemos vivir un poco? o sea ¿qué consejo nos darías a los cristianos para como vivir de una manera más generosa nuestra fe nuestra vida cristiana? yo siempre me quedo con una frase que es atribuida a San Francisco de Asís pero que en verdad no es suya esto de evangeliza en todo momento y si fuera necesario con las palabras creo que esa frase tiene muchísima amiga y al final también sabemos que Dios es amor Dios es caridad y que la caridad tiene un orden ¿no? que la caridad siempre empieza por el prójimo precisamente por las personas que tienes más sed entonces muchas veces nos liamos la manta a la cabeza pensando en que tenemos que hacer grandes cosas para ser santo o que nos tenemos que ir a la concha en China o que tenemos que hacer cosas extraordinarias yo creo que no hay nada más extraordinario que ponerle una buena cara a los que tienes a tu lado todos los días que son precisamente las personas a las que Dios te ha unido porque Dios ata vidas ahí está la providencia ¿no? no es casualidad que una persona por ejemplo tenga la familia que tiene ¿no? sino que Dios habla todo a través de eso entonces ¿cómo ser santos? claro dándose cuenta de que el Señor pasa por nuestros prójimos más cercanos ¿no? y viviendo los amores fundantes de nuestra vida por desgracia es muy típico en casa ser un pequeño demonio y fuera ser muy ¿no? ser más extrovertido y más agradable ¿no? eso es contrario a lo que Dios quiere porque precisamente de quienes se nos va a pedir cuentas son de las personas que Él ha puesto en nuestra vida de una manera directa ¿no? pensar a mí me gusta pensar mi vida y mi relación con Dios pero creo que vale para todo bautizado como como un matrimonio ¿no? al final ¿por qué Dios une a dos personas? ¿no? pues precisamente para que se ayuden a ir al cielo ¿no? en nuestro caso claro en nuestro caso la ayuda al Señor es nuestra santificación pero la ayuda mutua en ese matrimonio con el Señor es acercarle a la gente ¿no? es decir ser los representantes de Dios con cada persona que tenemos a nuestro lado pero para eso no hay que ser cura para eso simplemente un bautizado con conciencia de cristiano sabe que en todo momento es profeta es decir que tiene que interpretar la realidad desde el Señor ¿no? que es rey por tanto y es los dones bautismales ¿no? que ahora aquí podemos empezar a hablar ¿no? pero creo que lo más importante es vivir bien las cosas más cotidianas y y ya y ser consciente de que el Señor nos habla a través de ahí y ya el Señor en su divina providencia nos irá liando la vida o simplificándola ¿no? pero claro hay que ser conscientes para vivir todo esto de que Dios nos ha amado primero y que el verdadero director espiritual de nuestra vida siempre es el Espíritu Santo que se va manifestando a través de pues un director espiritual o un comisor lo que sea pero también de las personas que Dios va poniendo en nuestra vida ¿no? vale justo se iba a hacer la siguiente pregunta y era ¿cómo dejar que el Espíritu Santo en el día a día en las cosas como concretas después de ese momento de encuentro personal con el Señor llega el día a día llega tal vez el desierto ¿cómo luchar para que el Espíritu Santo siga siendo ahí en nuestro día al que vaya poniendo el siguiente paso y no ese yo? bueno yo por decir algo muy práctico ¿vale? porque ahora esta pregunta podemos empezar aquí a teorizar y lo primero obviamente teniendo la conciencia de que Dios quiere nuestra santificación y que el Espíritu Santo no es otra cosa sino que el instrumento entre comillas de Dios para santificar ¿no? entonces va a sonar un poco a coaching ¿vale? y lo voy a simplificar mucho pero hay que cristianizarlo entre comillas ¿no? pero en un cierto sentido nuestra vida consciente empieza por los sentidos ¿no? muchas veces es decir el conocimiento empieza por los sentidos el conocimiento por los sentidos no me voy a meter aquí ahora en el conocimiento del alma ¿no? que eso es otro tema pero en la medida en la que vamos utilizando un lenguaje positivo es decir fundamentalmente las tres palabras estas que dice el Papa ¿no? por decir algo concreto el gracias el perdón y el permiso creo que eso ¿no? en la medida en la que somos agradecidos con la gente que tenemos alrededor que damos la gracia aunque sea por algo absurdo pero oye gracias oye gracias la medida en la que por la noche en el examen de conciencia en vez de pensar ay que malo soy ay que malo soy a ver venga a ver cuántos flagelos tengo hoy lo primero es darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida porque Dios nos ha amado primero y por tanto si no reconocemos el amor de Dios en nuestro día si no repasamos el amor de Dios en nuestro día pues va a ser muy complicado darte cuenta de que el Señor te quiere purificar y que por eso eres pecador por el pecado que es una falta de amor pero para reconocer una falta de amor tiene que haber amor por tanto entonces esa gratitud en el vocabulario ¿vale? y luego en nuestra relación con el Señor también ¿no? en el examen de conciencia particularmente pero también para la oración después la segunda palabra el perdón ¿no? hay que pedir perdón también eso es decir hombre vamos a ver tampoco hay que ser ¿no? como estas personas que piden perdón porque en el fondo tienen miedo a ser rechazados no estoy hablando de eso ¿vale? porque eso ya es otra cosa ¿no? pero en la medida en la que uno es consciente de que cuando de verdad sabe que se ha equivocado cuando se pone en verde y sabe que se ha equivocado no tener miedo a decir oye mira te voy a ir te puse una mala cara oye mira creo que últimamente estoy siendo un poco brusco en el trato oye mira perdona porque no he hecho el trabajo como lo tenía que hacer ¿no? en la medida en la que vamos asumiendo que llevamos el tesoro en vasijas de barro y que somos vasijas de barro ¿no? así pues poco a poco poco a poco vamos tomando entre comillas la paz interior de decir bueno sí soy pecador pero lo que tengo que hacer es crecer en el amor no fustigarme ¿no? entonces pido perdón y hacia adelante ¿no? porque el Señor siempre me levanta y el Señor me lleva a más y eso es el perdón ¿no? a mí siempre me gusta distinguir entre perdón y misericordia la misericordia es como el acercamiento de Dios es como la mano tendida que Dios tiene hacia nosotros ¿no? que está desde antes de la creación del mundo por eso Dios es misericordia y el perdón en el fondo es cuando nosotros cogemos esa mano ¿no? entonces nos unimos ¿por qué? porque reconocemos que somos pecadores reconocemos que le necesitamos en definitiva ¿no? pues vivir esto también con los demás ¿no? y mira perdona porque tal ¿no? y bueno además esto yo se lo suelo decir a los niños cuando les confieso a los niños adolescentes y es les digo la pregunta digo ¿tú de quién te fiarías más? ¿de una persona que te reconoce lo que hace mal o de una persona que no te reconoce lo que hace mal? y todos te dicen pues sí de la que me lo reconoce ¿no? será por algo ¿no? ese pedir perdón ¿no? y después la tercera palabra el pedir el reconocer los necesitados ¿no? a mí me parece muy bonito esto sobre todo para el acompañamiento vocacional yo creo que en cualquier tipo de vocación no simplemente en el matrimonio darse cuenta de que el hecho de pedir ayuda el hecho de ser necesitado el hecho de necesitar un pastor como veíamos el domingo pasado es precisamente el reconocer eso nos abre las puertas al ser amados ¿no? que la vida no es simplemente hacer cosas amar, amar, amar también es ser amado necesitamos ser amados está en nuestra naturaleza ¿no? Dios es comunión de personas ¿no? hay un padre que engendra y hay un hijo que es engendrado ¿no? y ese amor que da fruto es el Espíritu Santo ¿no? entonces claro entre comillas hay uno que ama uno que es amado ¿no? esto simplificando muchísimo ¿no? pero esa dinámica de amar y ser amado se da en Dios ¿no? mi padre me ama dice Jesús entonces en nuestra debilidad a veces es como una rendija donde puede penetrar el amor de Dios y del prójimo entonces claro cuando nos cuando pedimos ayuda cuando somos ayudados nos damos cuenta de cómo el Señor va pues mira me ha puesto esta persona en esta vida me ha puesto esta palabra me ha puesto determinadas cosas que nos ayudan nos ayudan y a través de las cuales pues nos damos cuenta de que el Señor nos va llevando de la mano y podemos tirar para adelante y última para acercarnos a San Pablo nos recomendarías leer directamente las cartas los hechos algún libro o cómo nos recomendarías acercarnos yo aquí entre comillas vamos a ver yo reconozco que no me he leído ningún libro de San Pablo es decir que yo siempre ha sido todo lo que claro yo estuve una asignatura sobre San Pablo entonces entre comillas tiene trampa pero yo lo primero que haría sería evidentemente conocer al Señor conocer a Jesús porque claro si uno no conoce bien a Jesús no tiene ni idea de por qué San Pablo hace lo que hace esto es como explicar a como explicar a Miquel Ollarzabal sin explicar lo que es el fútbol ¿no? sería imposible o explicar la real sociedad sin explicar lo que es el fútbol es imposible ¿no? por tanto lo primero conocer al Señor segundo sí que es probable es probable que lo mejor sea leerse algún libro sencillo sobre San Pablo es decir de alguna biografía que más o menos te introduzca porque es verdad que sus cartas tienen su miga ¿no? lo tercero por tanto antes de llegar a sus cartas sería leerte los hechos de los apóstoles después yo diría leerse una biografía más seria de San Pablo y ya si eso leer sus cartas pero claro dejas sus cartas para el final porque tiene trampa es al final si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer es decir meditar las lecturas que la misa nos regala cada día nos vamos a estar topando con San Pablo ¿no? prácticamente todos los domingos en Pascua tenemos su vida en los hechos de los apóstoles es decir que cuando uno va rezando con las lecturas San Pablo no puede ser un desconocido bajo ningún concepto ¿no? pero bueno yo haría como es itinerario pero con esa pequeña trampa de que a poco que recemos le vamos a conocer pues muchas gracias Javier y si nos da la bendición ya de despedida pues muy bien gracias pues nada el Señor esté con vosotros con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y se acompañe siempre pues nada muchas gracias por la invitación nos vemos en otra gracias buenas noches adiós adiós gracias